En el futuro un grandioso y fantástico baterista, así que recibámoslo con un fuerte, fuerte aplauso. Y comenzamos. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Vamos! ¡Fuerte ese aplauso! ¿Dónde está ese público con un fuerte aplauso? ¿Quieren un poquito más? ¡A ver, un poquito más! ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos con las palmitas! ¡Tres! ¡Palmitas! ¡A ver! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte! ¡Fuerte ese aplauso! 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 ¡Fuerte ese aplauso Ahora sí, un aplauso para Alejandro, muy bien, amor, lo hiciste muy bien, y a todos los músicos, por más que llevemos años estudiando, a todos los pasos, en algún momento los nervios nos ganan, así que hoy vamos a hacer el público más grandioso, que tal si nos ponemos de pie y le damos un aplauso de pie, a ver, vamos a agradecer a todos, un fuerte aplauso de pie, a continuación, vamos a llamar por aquí al frente a nuestros violines, vamos a ver nuestro ensamble de violines, les cuento que estamos ubicados ahora aquí al frente de la concha acústica, aquí derechito está el letrero que dice Melodía, por si tú estás interesado en describir a tus niños en cualquier de estos instrumentos, piano, guitarra, batería, bajo eléctrico, violín, ahorita vamos a estar viendo el proceso maravilloso que tenemos con nuestros bebés a partir de los tres añitos, ellos también van a estar por aquí presentando, así que estamos ubicados aquí al frente, estamos en horario de atención de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde, vamos a regalarle así que me puso nuestros violines para que crean el sonido, vamos a regalarle así que vamos a Hallelujah, si nosotros le vamos a dar un aplauso de las dos de la tarde bien preparamos en la duradera, Más adelante estaremos escuchando también Nuestros guitarristas A nuestros bajistas Hay muchas sorpresas en esta noche Así que Toma asiento Ponte cómodo Y acompáñanos a disfrutar Esto con grandes artistas Como les decía más adelante Nos va a tocar pagar para ver Muchos de ellos Así que hoy tenemos una muestra gratis Llega cuando nos cobren por la entrada De sus conciertos De sus muestras Listo Con ustedes un fuerte aplauso para nuestros venides Vamos a arrancar con el tema Santo es el querido Ese aplauso estuvo como muy pobre para nuestros venides Fuerte, fuerte ese aplauso ¡Yupiado! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se ha cambiado? Ahora sí, fuerte ese aplauso. A continuación, nuestra solista en violín y Indiana, ella nos tiene un tema para nosotros. ¡Vamos, Juli! ¡Gracias! 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 Las chicas de mi sesión no se ponen. 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 Juntitos, a ver María Paz y Abby Vega ¿Dónde está Abby? Abby amor, ven para acá Aquí con María Paz Eso ¿Dónde está Isabela Rodoy y Matías Y Matías Eso Eso Corren un poquito más para atrás, amores A ver, vamos a correr conmigo hacia atrás Corren hacia atrás, Abby, corre hacia atrás Abby Abby pequeñita, no Abby grande Amor, tu se haga Eso Matías Hola, mía Eh, cuatro Eh, cuatro ¿Está PlayStation ¿Está governors Ahogada ¿Está administrada Un equipo ¿Está Morris Por eso Un equipo ¡Gracias! 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 Si es aquí, ¿es que escuchemos por ahí? Hola A ver Manuel, prueba tu micrófono Gracias Manuel, ¿cómo estamos con los micrófonos por ahí? Dulce Compártelo el micrófono celeste Soy Javi Eso Yo creo que ya podemos abrir con todos Sí, hola Todos los que están aquí en frente con las cámaras Yo sé que son los papeles Qué lindo Cuando lleguen al galo y les muestren esos copios Mira tu primera presentación frente a todo un parque lleno de colores Ya le di brillo Eso, gracias Esto Soy Soy Amor Si quieres hacer ya con Paulina Ustedes son como le han hecho O no Tú le compartes No 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 ¡Gracias! Bueno, les voy contando el proceso que vemos en el taller infantil y ahorita lo van a ver, no es solo la parte vocal de afinación sino también la parte rítmica, gramatical, armónica para ellos y ahorita vamos a hacer una muestra de todo ahorita vamos a iniciar con el tema que es una canción ya escucharán las voces de fondo, se están afinando no se mueven el micrófono ¡Listo! ¡Hagamos inicio! ¡Listo! ¡Estamos listos! ¡Comenzamos! ¡Un fuerte aplauso y vamos a cantar chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! ¡Super fuerte! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Corre! 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 ¡Corre en mí! 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 ¡ Soy familia dos, soy familia dos, torre otra vez, torre, torre, torre en mi, torre en mi paz, torre en mi paz, torre en mi paz, torre en mi paz. La sol, la sol, la sila sol, la sila sol, sol pa' mi dedo, sol pa' mi dedo. Vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos a poner la pista de Tralalá. Chicos, las maraquitas en las manos. Sí, que si vos no lo sabés, sí, con un fuerte aplauso. La pista de Tralalá. Chicos, las maraquitas. La maraquita en qué mano, en la izquierda. A ver, dos, las maraquitas en la mano izquierda y comenzamos. A ver, miremos enfrente. A ver, todos van a buscar al papá, a la mamá, al abuelito, con el que hayan venido. A ver, le van a dar una sonrisa. Mati, ¿dónde está tu papá y tu mamá? ¿Dónde está? A ver. Isabel, ¿dónde está también tu mamá? ¿Dónde está tu mamita? Paulina, ¿dónde está la mamá y tu papá? A ver, ¿dónde está? A ver, ahí está el abuelito. Muy bien, la mamá. ¿Dónde está la mamá? ¿Listo? ¿Listo? Gracias por ver el video.